acá vamos a buscar entonces la cinta que nos falta y luego ponemos el discazo yo creo que el disco va a estar bueno porque estaba bueno el el metal ay te espanto hijo de tu mamá cuánto me vas a espantar este wey ay wey hasta la vista baby ay recarga recarga ay por qué se genera si le sirve y a mí no ok funcionando ay wey haz una cita vamos a ponernos estas ay espérate qué pasó que me mató ay que me explotó y acá subimos para acá ya casi llegamos ajá no entendí qué pasó pero estuvo cool acá el tantito es en serio que saltaste dije cállate tantito no tírate al vacío y mátate vas para acá acá se muere acá se muere a la madre ya valió burro todavía no todavía no todavía no todavía no ahí está uff la 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 Es cool.